Entonces, lo que el día de hoy toca por ver, el RCM, el RCM, que es de alguna manera una metodología, déjase pasar a compañeros, es una metodología que nos permite generar planes de mantenimiento, de alguna manera, basados en el usuario, nuestro cliente, o nosotros mismos, depende de qué lado de la empresa estemos, porque en muchas ocasiones ustedes van a ser parte de una empresa que presta servicios de mantenimiento, otros van a ser parte de empresas que producen algún producto, y otros van a ser ustedes los encargados de una planta, de estar recibiendo a la empresa contratista, en donde usted le va a tener que solicitar registros de los planes de mantenimiento para subirlo a algún sistema, cumplir con alguna auditoría, etc. Entonces, el RCM, que es mantenimiento centrado en la confiabilidad, nos entrega una metodología clara, estructurada, de mucha aplicación en la actualidad, en la actualidad, empresa, grande empresa, aplica en el RCM, y lo otro que hay, que el RCM, hay que tener la diferencia, porque hay autores que dicen que para empezar a hacer un RCM, tengo que tener mucha información histórica, data, conocer muy bien el equipo que vamos a desarrollar, pero hay otros autores que dicen que solamente conociendo el equipo, sin la necesidad de indicadores, uno podría generar un plan de mantenimiento. Bajo ese prisma, uno, si un profesor en algún trabajo de título te dice, oye, pero tú no tenías data, hiciste este RCM, y uno podría explicar ahí, que según la norma, desde la misma J-10-11, vamos a ir anotando que igual está en muchas partes de la diapositiva, esta información de las diferentes normas que trabaja el RCM, la J-10-11 y la J-10-12, muchas de estas normativas, no nos dan el instructivo de decirnos, mira, para poder desarrollar este RCM, usted tiene que tener esta información histórica, sí o sí, lo deja bastante abierto, y por lo mismo, hay algunos que pensaron que esto tiene que estar bajo una estructura de datos, y otros al revés, pero como les digo, es totalmente válido usar una u otra, con la finalidad de lograr lo que espera el RCM, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de dar inicio, también explicar más o menos que el último certamen va a estar en base a esto, va a estar en base a esto. En donde ustedes se van a organizar como equipo, en donde ya ustedes se organizan, nosotros con el profesor Reimi le vamos a indicar la cantidad de alumnos que van a ser por grupo, que probablemente van a ser tres, porque no da para más de tres estudiantes un trabajo de esta envergadura, en donde van a poder desarrollar un RCM a un equipo, a un componente que nosotros le vamos a ofrecer, por cada grupo, en donde van a haber plano, información, etc. Y obviamente no lo van a desarrollar en una pura sesión. La idea es que comencemos un día lunes y el día martes estén terminando en la clase de Reimi. Por lo mismo, la posibilidad cierta es que comencemos con el certamen el día lunes, ya que va a ser el día lunes en dos semanas más, no la que viene, sino que a la próxima. La fecha sería lunes 13, lunes 13, y su término sería el martes 14. Deme dos segundos. Entonces, déjeme hacer pasar a compañeros que me están esperando en la sala de espera. Ahí está. Y toda la información referida al certamen propiamente tal, se le va a entregar durante la semana más asociado a que quede escrito. Yo creo que la próxima semana yo ya levantaría los grupos para que usted ya más o menos conozca qué equipo le va a tocar. Y también pueda fortalecer ahí algún trabajo de entender más un equipo, de buscar más información, etc. Este certamen, obviamente uno dice que es de lunes a martes, pero la idea es que también usted tenga más plazo para el desarrollo y que finalmente termine con una presentación. Así que de tiempo no se preocupen. Porque obviamente también entendemos con Remy que no es la única asignatura que tiene, pero sí que desarrolle un trabajo profesional, sí que elija usted un grupo de estudiantes, de compañeros, que usted sepa que sí trabajan y que no va a ser un estudiante que usted lo va a tener que empujar, sino que todo empuja en el mismo carro. Ustedes van a tomar la decisión de los equipos. Y obviamente si un estudiante me está quedando solo, claramente nos vamos a dar cuenta que no es muy querido cuando se trata de hacer grupos de trabajo, por algo eso. Entonces, como les comenté, la clase del día de hoy se va a enfocar solamente en el RCM. Espero, y de verdad espero alcanzar a terminar el RCM. Es largo porque quiero ir explicando paso a paso. Ustedes ya me conocen que también prefiero ir avanzando lentamente, pero que vaya quedando claro, más que ir pasando materia por pasar y para cumplir un programa que finalmente el profe dice, sí, pasa el programa, y le preguntan a los muchachos y no se acuerdan de nada. Entonces, aquí obviamente muchas veces los profesores que vienen más arriba le van a preguntar, oye, ¿usted viene al RCM con alguien, con algún profe? Y muchas veces la respuesta automática de los estudiantes es no, no lo hemos visto. Sé que hay otros que no, que dicen no, lo vimos contar el profesor, pero esto no ha pasado todas estas veces. Entonces, con mis colegas, nosotros igual nos pasamos a la PPT, entre nosotros para que cuando uno haga una pregunta, nos pasaba mucho cuando compartía esta asignatura con el Andrés. El Andrés preguntaba algo y los muchachos le decían, no, el profe Valdino ve eso. Y decía, pero cómo es que aquí está la PPT y está como dos semanas hablando de esto. Entonces, no se pierda la idea que el tema del RCM trate de tenerlo también como una posibilidad de generar en su trabajo, en su práctica, pensar en un equipo, pensar en un equipo que tenga muchas fallas, que sea el más crítico. Entonces, ahí en su empresa donde va a hacer la práctica, a lo mejor va a decir, mira, yo aquí voy a partir con un análisis de criticidad. Posteriormente, ya que tengo el análisis de criticidad mediante diagrama de YACNAI, gráficos YACNAI, o una matriz de riesgo, elijo los equipos críticos y desarrollo este modelo que viene en clase. Ojo, a lo mejor la empresa también le dice, no, nosotros no trabajamos tanto con el RCM, lo que aplicamos acá es TPM, y sería ideal también el TPM. Hay mucho, mucho que hacer ahí. Yo también me gusta la temática del TPM. No está en esta asignatura el TPM. Creo que está en la ingeniería de planificación. Ahí está el tópico de TPM. Y también bien estructurado, muy ordenado. Yo a los alumnos de gestión, de mantenimiento, yo les explico el RCM y el TPM. Pero acá ustedes lo van a ver en el próximo año. En alguna asignatura que en este momento se me olvidó cuál es, pero creo que es la de ingeniería mantenida. Don Claudio. Profe, una consulta. ¿Vamos también ver Fractal en este curso? Disculpame, me estaba abocando. Sí, también vamos a ver Fractal. Y es más, la tarea final es la idea de que lo presenten con Fractal el año pasado en la asignatura del electivo. Los muchachos usaron el Fractal, pero lo usaron sin una metodología, sino que con la idea de ver qué me entregaba un manual y poder digitalizarlo a la vez pasada, más que usar, que de hacer un plan de mantenimiento, ellos desarrollaron una digitalización del Fractal. Entonces, ellos ya conocen el Fractal. Cuando Fractal, los muchachos que tuvieron la clase el año pasado me pueden decir, profe, nos vemos un ratito más porque esto ya lo vi, no tengo problema. Ahora si alguien quedó con la duda ahí. Entonces también recomiendo de que si van a hacer el grupo, sería ideal que si son tres, uno de ellos ya haya visto el Fractal, aunque yo me voy a dar el tiempo de explicar a cada uno el Fractal para que tengan claro el uso y cómo funciona. Pero a su pregunta, Claudio, sí. De repente doy preguntas muy largas y la pregunta más fácil era decirle sí. Pero ya nos vamos a conocer también, espero que el próximo año, a menos que este Omicron, esta nueva cepa, se ponga más compleja, pero yo tengo ahí la fe depositada de que vamos a volver a las salas de clase y ya que estemos todos vacunados poder ir encontrándonos en una actividad porque el próximo semestre no tengo clases con ustedes, sí con su carrera, pero no con ustedes. Pero ahí tenemos la posibilidad de trabajar hasta en alguna idea de algún trabajo de título. Por ejemplo, ahí con Mario ya ha empezado a trabajar y también estoy tratando de buscar temáticas para ofrecerles a principios de año o a finales de este año o en enero, en enero quiero hacer un set de 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 temas asociados a a trabajos de título. Ahí no sé si fue Solange o Constanza que me había pedido también en un una un tema de trabajo de título y ya ya tengo uno. Creo que fue Solange. Sí, profesor. Ella, sí. Ya tengo un tema, así que ahí le voy a responder su correo. Ahí tengo una una empresa que presta servicio de movimiento de 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 carga y tiene problema con la con la gestión de de su activo. Así que se llama Ingemin y a ella donde donde lo mandan Eva es una empresa bastante grande. Me acuerdo que la primera vez que hicimos un trabajo con esa empresa ellos se encargaban del movimiento de del carbón coque en en una de estas termoeléctricas. no es el gusto de todo muchas veces donde donde se operan pero en la realidad en más de algún momento se va a tener que acabar en algún momento esas termoeléctricas pero por mientras hay que tratar de que su desempeño sea el más óptimo para que contaminen menos y ahí podríamos hacer muchas cosas nosotros entonces el mantenimiento centrado en la confiabilidad en primera instancia nace como una metodología hoy en día se le habla un plan de mantenimiento ya es una técnica una aplicación pero en sí nace como esta metodología con la finalidad de determinar qué tengo que hacer para que aseguremos de que los activos físicos puedan cumplir su función y y la palabra función es una de las claves del desarrollo del RCM se va a dar cuenta que nosotros vamos a buscar la función principal ojo también también podemos buscar las funciones secundarias ya si fuese un trabajo de título yo le diría ¿sabes qué? trabaja con la función principal si tu equipo es muy pequeño agrega también las funciones secundarias ahora si es un equipo más grande concentremos en la función principal no más yo he hecho trabajo hemos guiado trabajo de título en esta empresa de buses que le he comentado alguna vez de un plan de mantenimiento central en la confiabilidad en el 2018 lo hicimos con las funciones principales en el 2019 lo hicimos con las funciones secundarias las funciones secundarias tienen que ver más con el confort con la eficiencia del equipo el rendimiento el rendimiento apunta para allá la función principal es por qué ese equipo se encuentra ubicado en ese en ese flujo en ese flujo grama de de su proceso productivo ¿ya? usted tiene aquí un flujo grama el equipo A el equipo B el equipo C el equipo D1 el equipo D2 ¿ya? y ese es su proceso productivo ¿ya? ¿por qué? ¿cuál es la razón de que este equipo esté acá? ¿qué es lo que hace? ¿qué quiere que usted haga? ¿ya? eh tal tal como indicaba el RCM es una metodología para poder determinar ¿qué tengo que hacerle a este equipo que lo pinta en negrito para que continúe llevando a cabo su función principal y su función principal probablemente es tomar el producto que entrega el equipo B hacerle alguna transformación y entregarlo al equipo D1 o D2 ¿ya? esa es su función entonces eh pero no solamente si esta si este equipo que todavía no sé qué es pero puede ser un chancador pero su función es moler ¿ya? eh conminuir si fuese un molino la misma razón pero ojo ahí vienen las condiciones y los estándares de desempeño porque yo no solamente quiero conminuir yo quiero conminuir un mineral que viene con cierta granulometría y lo quiero entregar a otra cierta granulometría entonces partiendo desde ahí yo ya me doy condiciones ¿ya? de aseguramiento de la calidad ¿ya? si fuese una bomba bueno yo quiero que tome eh el el fluido que está en el estanque A y quiero que me lleve este fluido al estanque B pero yo no puedo dejarlo solamente así tengo que decir mira quiero que este este transporte de fluido ¿ya? sea con un caudal de 200 litros por minuto si fuese ese equipo que estamos viendo ahí en negrito pues una cinta transportadora ¿ya? yo quiero que la cinta transportadora me lleve mineral o o el alimento o o papas o o paltas o durano o lo que fuese ¿ya? o huevos dependiendo de la empresa que esté trabajando ¿ya? entonces esa cinta transportadora me va a llevar un producto ¿ya? del punto A al punto B a cierta velocidad ¿y por qué tenemos que hacer tanto referencia a ese estándar de desempeño? porque recuerde las fallas no es solamente cuando su equipo se detuvo porque uno uno le hablan de fallas y uno dice ya el equipo se detuvo pero oye si tu equipo tenía que estar funcionando a 200 litros por minuto y hoy día está funcionando a 100 litros por minuto ¿no tiene una falla? ¿no porque está funcionando? no, no, no usted dice no, no, no el equipo tiene una falla le vamos a llamar una falla parcial ¿ya? además le vamos a llamar una falla funcional parcial y cuando se detenga completamente le vamos a llamar una falla funcional total así lo anuncia el RCM ¿ya? y todo esto que estamos hablando tal como yo les he dicho esto puede ser papa durano huevo mineral concentrado de cobre ¿ya? acerrín tronco ¿ya? eh todo esto tal como lo dice esta metodología se tiene que explicar el contexto operacional ¿ya? el contexto operacional es sumamente ¿ya? eh importante ¿ya? debido que ese me da de alguna manera los lineamientos para decir mira de esto se trata tu proceso ¿ya? estas son las condiciones esto es lo que usted puede hacer estas son las condiciones medioambientales estas son las condiciones de del terreno estas son las condiciones del producto ¿ya? el producto no viene de cierta granometría sino que o el contexto este es el tipo de papa no es el tipo de papa chilota ¿ya? son más grandes hay diferencias sí totalmente porque en vez de poder transportar ¿ya? eh cinco papas en en la cinta transportadora de de capacho ¿ya? me pueden decir no son puede llevar hasta hasta dos nomás ¿ya? entonces el contexto operacional es donde está ubicado tu equipo ¿ya? ¿qué es este producto que estamos obteniendo de este proceso productivo ¿ya? contexto operacional es vital para el desarrollo de un buen plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad entonces vamos a ir viendo funciones principales contexto operacional fallas funcionales pero después nos preguntamos ¿ya existe esa falla funcional y qué se hace? tenemos que buscar qué fue lo que ocasionó esa falla funcional ¿por qué tu equipo hoy día genera 100 litros por minuto y no 200 litros por minuto? ¿qué fue lo que le pasó? entonces a eso se le llaman los modos de fallo y empezamos a buscar los modos de fallo que es el evento que ocurrió para desarrollarse este esta falla funcional ¿ya? y los modos de fallo ¿ya? tienen un efecto y una consecuencia y es súper importante tener esas dos miradas el efecto y la consecuencia porque con eso yo puedo decir mira este modo de fallo tiene mayor probabilidad de que ocurra si ocurre más severo ¿ya? y es más difícil detectar y el RCM termina voy a irme al final de la PPT déme dos segundos me voy a ir al final de la PPT termina en una en esto en un flujo grama que por cada modo de fallo yo me voy preguntando por ejemplo la primera pregunta me dice si es evidente o no este modo de fallo y yo respondo sí o no si la respuesta es un sí yo me paso a una pregunta de seguridad si la la respuesta a esa pregunta de seguridad es no me paso una pregunta de medio ambiente si la respuesta es no me paso una pregunta de operación si la respuesta es no me paso una pregunta de no operacional pero si la respuesta decido sí y me tengo que ir al H1 S1 N1 me dice bueno aquí usted tiene que hacer una tarea de condición o voy bajando y me dice no esta es una tarea de recondicionamiento cíclico sustitución cíclica este es el RCM final este es el RCM final que se llama la hoja de decisión en donde cada modo de fallo yo voy preguntando y me dice mira yo te aconsejo una sustitución cíclica ya pero el RCM te dice la sustitución cíclica nada más después uno tiene que hacer el nombre de esa tarea por ejemplo si una sustitución cíclica cambio de buje cambio de bujía cambio de rodamiento y además le digo mira este cambio de rodamiento va a ser cada tres mil horas este cambio de buje va a ser cada un año este cambio de bujía va a ser cada treinta mil cuarenta mil kilómetros va a ir dependiendo entonces a partir de esto nosotros vamos a tener la información para llevar y para una guía que nos diga si esa tarea tiene que ser tiene que ser una tarea de sustitución cíclica tarea condición reacondicionamiento o puede que nos diga ¿sabes qué? aquí ningún mantenimiento programado espera que falle o aquí necesitas hacer un rediseño o tenemos que buscar eh las fallas como lo que un trabajo que les mostré la semana pasada pero eso vamos a llegar allá y lo vamos a ir explicando de forma más práctica y paso a paso sí para llegar a eso primero tenemos que saber cómo se desarrolla un contexto operacional la función la falla funcional en los modos de fallo los efectos las consecuencias y cuando tenga todo eso ya me voy finalmente al a la hoja de decisión la implementación la implementación ¿ya? del del RCM la implementación del RCM sigue este proceso ¿ya? ojo que eh este proceso siempre siempre se tiene que desarrollar en equipo ¿ya? y por ejemplo usted me puede decir profe es que el el trabajo de título se hace solo ¿ya? le puedo responder sí claramente el trabajo de título es individual ¿ya? pero usted lo va a hacer en una empresa ¿ya? y en esa empresa ¿ya? hay diversos trabajadores usted va a conocer probablemente a los mecánicos a los eléctricos a algún supervisor ¿ya? algún viejito de operaciones y a cada uno de ellos ¿ya? usted va a ir buscando información ¿ya? y la va ir completando para que de esta manera pueda usted desarrollar el RCM ¿ya? usted va a poder desarrollar una metodología en donde sus avances o o o lo análisis de los diferentes modos de fallo estos viejitos te ayuden ¿ya? a pensar en algunos modos de fallo ¿ya? la primera parte la función ¿ya? ahí también uno puede pedir ayuda ahí busco los manuales hay mucho trabajo de revisión de manuales ¿ya? pero esto viejitos son vitales para encontrar los modos de fallo ¿ya? y no solamente lo encontrar los modos de fallo sino que te puedan ayudar a encontrar los efectos de esos modos de fallo ¿ya? entonces esa es la conformación del equipo de trabajo por ejemplo para el certamen ustedes van a conformar ese equipo de trabajo ¿ya? una vez que tenga esa conformación del equipo de trabajo tiene que hacer el otro paso que también es vital es jerarquizar jerarquizar lo activo físico ¿ya? y esa jerarquización usted la va a poder hacer por ejemplo con un diagrama ¿ya? Jack Knight en donde va a poner puntitos ¿ya? esos puntitos van a ser los equipos que tiene usted en planta ¿ya? va a decir mire yo de todo este equipo lo que me voy a encargar de desarrollar mi plan de mantenimiento va a ser este también tiene una ¿ya? matrices de riesgo asociando la frecuencia con la consecuencia ¿de qué va a depender? si va a usar una va a depender como tenga la información que tenga la empresa ¿ya? también va a depender mucho su profesor guía su profesor guía le va a decir mira para para la información que tú me traes yo te recomiendo esto a mí me gusta trabajar con un Jack Knight ¿ya? no, no, no a mí me gusta una matriz de riesgo ahí va a ir dependiendo pero esa va a ser una jerarquización o sea usted va a tener un listado de activos un listado de activos de su empresa ¿ya? en donde van a haber activos con una alta ¿ya? alta criticidad otros que van a tener una mediana criticidad ¿ya? y muchos ¿ya? probablemente van a tener baja criticidad entonces usted ya sabe que va a elegir uno de estos ¿ya? y hasta el momento todavía no comenzamos con el RCM todavía no implementamos el RCM todavía ni hemos hablado del RCM hasta aquí ¿por qué es importante hacer esto? porque frente a cualquier metodología RCM TPM mantenimiento basado siempre es indispensable comenzar con la jerarquización entonces esto me va a servir para cualquier metodología una vez que ya lo haya jerarquizado uno ya podría decir que vamos a iniciar con la metodología del RCM en primer lugar la selección del activo porque no siempre tiene que ser el que quedó en primer lugar en esta jerarquización y yo en la clase anterior le expliqué que muchas veces el equipo que salió más crítico puede puede que el equipo que haya salido más crítico tiene un año y medio más de vida entonces no valdría la pena gastar más o menos cuatro meses en hacer este trabajo en generar modo de fallo para que cuando se aplique en unos ocho meses más lo empezamos a aplicar y en cuatro meses más tengamos que dar de baja el equipo porque ya cumplió su vida útil entonces usted no se seleccionó por este motivo como también existe la posibilidad de 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 que un equipo esté muy nuevo y nosotros digamos no no este equipo no vale la pena porque está con garantía no sacamos nada y la garantía dura tres años en tres años no lo voy a poder tocar entonces todo lo que les dije en aquella oportunidad usted va a decir bueno el que se eligió fue EX ese equipo y ese equipo empieza su proceso de resenio mantenimiento central en la confiabilidad determinamos el contexto operacional donde está ubicado este activo seleccionado una vez que hemos determinado el contexto operacional que es vital para el desarrollo definimos las funciones primarias y secundarias yo en esta en esta clase me voy a encargar solamente de ir explicando de ir explicando las funciones primarias no voy a trabajar con las funciones secundarias igual les voy a explicar a qué apunta una función secundaria pero en mi ejemplo van a estar siempre enfocados en funciones primarias el trabajo es el mismo la metodología es el mismo ojo además de todo eso aprovechando no se me vaya a olvidar la metodología del rcm que explico yo es como la metodología más clásica que nace con john movray en su libro el rcm2 y y esa metodología esa metodología es es una de tantas metodologías que hoy en día existen uno puede navegar por internet y uno puede poner cursos de rcm ponga cursos de rcm y muchas empresas que se encargan de empresas consultoras empresas enfocadas en la capacitación te te entregan cursos cursos de rcm pero le van poniendo cositas no se huele rcm más el otro rcm más más el otro rcm plus el nombre que se le ocurra a la empresa porque no es una marca registrada no es como el tpm el tpm es una marca registrada y si uno quiere implementar el tpm en una empresa tiene que pedir la autorización y hay un contrato de normedio con una organización nipona en donde te ayudan obviamente hay todo un tema de asesoría pero como hay un producto que el tpm van a haber muchos ofrendas entonces le pasa lo mismo al tpm hay empresas de diferentes países que también proponen temáticas parecía el tpm no con el mismo nombre pero la estructura es la misma entonces mientras una empresa se sienta que esa estructura y ese servicio le funcione les va a servir da lo mismo cual implementa la definición de las funciones primarias nos va a llevar a que vamos a poder saber de qué forma van a fallar porque recuerden una vez que yo conozca la función primaria yo les dije mira si la función primaria es transportar ya el concentrado de cobre de un punto hasta otro punto ya a tanta con tanta velocidad de la cinta transportadora yo podría tener una falla total y una falla parcial la falla total es la incapacidad total de transportar este mineral y la falla funcional parcial tengo la posibilidad de seguir transportando mineral pero no a las condiciones que que yo deseo como como fue diseñado mi equipo yo puse un estándar de desempeño vamos a hablar mucho del estándar de desempeño de nuestro equipo entonces esas fallas funcionales no se dan porque hay algo que que no podamos controlar se puede controlar se puede mitigar pero lo que causa estas fallas funcionales son los modos de falla y por lo mismo una función una función primaria tiene fallas funcionales significa que la falla funcional indica que deja de cumplir ya ese equipo deja de cumplir lo que el usuario desea que haga entonces es la falla de la función por algo se llama falla funcional es la falla de la función una falla parcial una falla total ahora esa falla funcional se da ya por un evento por un evento ya más físico ya más ya más fácil de observar entonces si mi cinta transportadora que va desde el punto A al punto E ya tiene un desajuste entre la polea ya o en un desajuste o una picadura en un en una pista interna de un rodamiento o tiene algún problema con el tensor de la correa o tiene una falla en algunos polines o se fundió el motor o se cortó la cinta si se da cuenta todos esos eventos algunos como que el motor se haya fundido uno dice de inmediato ya pues si se funde el motor no significa que esa cinta transportadora vaya a generar menos transporte sino que no me va a generar nada entonces ahí yo tengo un modo de fallo que me va a generar una falla funcional total pero un piquete una picadura o una un problema de lubricación en un rodamiento el equipo probablemente va a seguir funcionando igual pero no me va a cumplir esas 200 200 kilos por minuto que yo quería que me transportara esta cinta transportadora o o no me va a cumplir la velocidad que yo deseaba se rompieron tres polines mira vamos a indicar de inmediato que va a haber una baja probablemente en las condiciones de la cinta y aparte que si no soluciono ese modo de fallo que es parcial te aseguro que endoras más esa falla funcional parcial te va a generar una falla funcional total porque al no tener eso polines se va a hacer que se corte en algún momento la cinta transportadora y se va a transformar de una falla funcional parcial a una falla funcional total es súper importante determinar los modos de fallo y en este trabajo que ustedes hacen de análisis esos modos de fallo también se va a dar cuenta que hay modos de fallos que como equipo usted empezó a tirar ideas ah mira fue el piquete de la pista interna de un rodamiento mira fue la falta de lubricación mira se cortó la cinta mira pasó esto mira esto algunas usted va a decir como uno de los líderes del equipo va a decir esta idea de que existe este modo de fallo si se podría dar pero su ocurrencia su ocurrencia es muy baja o este modo de fallo si se se da pero se podría dar pero la seguridad es nula no sé usted me dice que en el camión un modo de fallo para una falla para una función secundaria que es el confort que tiene que tener el operador es que se echó a perder una ampolletita que iluminaba ahí la cabina entonces uno dice ya pero es tan grave quizás si fuese un foco de afuera la 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 severidad fuera mayor entonces igual el rcm nos dice mira para los modos de fallo que no son tan críticos ojo no te desgastes tampoco tu tiempo en estar analizándolo entonces por lo mismo dice a los modos de fallo usted también tiene que medirle su criticidad y una metodología para medir la criticidad es es el número de prioridad de riesgo por ejemplo también también para los modos de fallo de más alta criticidad los más altos también sugieren que uno busque la causalidad y la causalidad se busca mediante por ejemplo la el análisis causa raíz que puede tener un modo de falla porque cuando yo hablo de que mira se rompió una manguera hidráulica y eso generó una falla funcional total que dejó incapacitado el equipo de funcionar bueno yo encontré el evento que ocasionó esa falla funcional pero yo puedo analizar esa rotura esa rotura de esa manguera hidráulica la rotura de esa manguera hidráulica buscando la causa origen buscando la causa raíz física la causa la causa raíz física por ejemplo pudo haber sido la mala la fuga acelerada un aumento de depresión una causa raíz humana fue la mala la mala conexión de los nipples la mala selección de la manguera hidráulica la mala calidad de la manguera hidráulica porque después empezamos a buscar también los las causas raíces latentes en este proceso de 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 certamen que vamos a hacer y de lo que yo les voy a explicar no me voy a detener en los modos de fallo porque disculpen no me voy a detener en la causa raíz de los modos de fallo porque hay una asignatura que es ingeniería confiabilidad 2 que trata de análisis causa raíz con los muchachos el año pasado si generamos algún trabajo de análisis causa raíz ellos más o menos entienden ese tenor que es un análisis causa raíz que existe una metodología tal como la metodología del rcm hay una hay metodologías y técnicas para un análisis causa raíz y obviamente para este certamen yo no lo voy a pedir pero para un trabajo de título tiene que yo creo que sí o sí debería ir un análisis de la causalidad de los diferentes de las diferentes fallos pero insisto en este caso no pero no significa que no se tenga que hacer una vez que hemos determinado los modos de fallos y esto es un trabajo en paralelo con lo que es la criticidad y la causalidad nosotros determinamos los efectos y las consecuencias lo efecto de alguna manera es cómo impacta ese modo de fallo en su equipo y en su proceso por ejemplo un modo de fallo que no me genera una detención de un equipo pero me puede generar una alta presión eso es un efecto me puede generar un aumento excesivo de la temperatura me puede generar un aumento excesivo de un ruido mira cuando se va a empezar a generar este modo de fallo empieza a sonar el equipo de forma rara es un aumento en la vibración como hay un aumento de la vibración yo ya sé que una de las metodologías para darle respuesta a ese modo de fallo podría ser una tarea bajo condición estar asumiendo de manera semanal mensual una medición de la vibración de ese equipo con la finalidad de buscar en qué momento podría mi componente generar el inicio de una falla cuando nosotros generamos procedimientos de tareas de condición lo que estamos buscando ahí es es un análisis de de una falla potencial estamos buscando fallas potenciales el rcm también habla mucho de las fallas potenciales más adelante yo le define y le describo cada una de estas palabras por ejemplo lo que es una falla potencial y la consecuencia por contraparte toma el efecto pero de alguna manera lo traduce en dinero como ese efecto porque un efecto también puede ser posibilidad de riesgo de accidente posibilidad de electrocución posibilidad de de contaminación pero después nos lleva la consecuencia al gasto que me podría el riesgo que me podría traer este este modo de fallo y cuando ya tengamos listo el efecto y la consecuencia lo pasamos a la hoja de decisión esa hojita que les mostré delante que uno va desarrollando diferentes preguntas y esas preguntas las voy respondiendo con la claridad porque yo ya sé cuáles son los efectos y la consecuencia una vez que ya tenga el nombre por ejemplo o o más que el nombre tenga la tarea recomendada por parte del RCM por ejemplo el RCM me dice el RCM me puede decir actividad de condición luego yo lo transformo en una actividad de mantenimiento y esa actividad de mantenimiento es la que yo les comentaba que lo vamos a desarrollar en el software del del fractal y en el fractal va el procedimiento ok entonces como les dije muchachos me van a dar esos minutitos que les pedí al inicio entonces la idea de de esta actividad del día de hoy que desarrollemos el paso a paso de de todo lo que indica el RCM nosotros ya sabemos a qué se enfoca la jerarquización y y el proceso previo al RCM ojo que en 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 la literatura y y en y en metodología esta parte toda esa parte es el FMECA que es el análisis de modo de fallo su efecto y criticidad todo esto es parte del FMECA algunos hay algunos alguna empresa algunos trabajos de título que solamente hacen el FMECA y a partir de la determinación de efecto sin la utilización de la hoja encuentran actividades de mantenimiento es también una forma que usted pueda analizar en su momento con su profesor guía yo creo que es lo más recomendado obviamente en el RCM pero hay 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 de todo entonces vamos a ir buscando cada uno de estos elementos ya teniendo seleccionado el equipo obviamente conformamos el equipo de trabajo el equipo de trabajo va a estar siempre un facilitador ese facilitador va a ser de alguna manera el árbitro para ir equilibrando más o menos la fuerza que nos va a a decir que algunas tareas los tienen que hacer los mecánicos vamos vamos a juntar en una mesa de trabajo a mecánicos pero si yo junto a puros mecánicos si yo junto a puros mecánicos voy a tener un problema que a a todas vistas es que nosotros vamos a entregar un plan de mantenimiento central en la confiabilidad con tareas mecánicas y a lo mejor no le vamos a poder dar la respuesta real a los problemas que tiene nuestro equipo ¿por qué? porque estamos cegando mucha información de otros elementos de otros componentes y por lo mismo uno hace una junta en donde esté el operador del equipo que conoce el equipo los supervisores algún instrumentista algún soldador algún viejito encargado de la lubricación de los equipos un mecánico un electricista otro operador un supervisor pero ahora de mantenimiento obviamente es este facilitador el que está a cargo de que esto funcione de que esta metodología funcione hay algunos autores que dicen que el facilitador tiene que ser un entendido un entendido no solamente del procedimiento del RCM sino que también un entendido del equipo pero hay otros que dicen no, no, no el facilitador tiene que ser solamente entendido de la metodología y que no conozca al equipo obviamente que tenga conocimiento de mecánica hidráulica electricidad electrónica pero que no sea especialista en el equipo propiamente tal porque si no va a venir con una mirada acercada y el facilitador ya también en su mente es decir no, esto es obviamente paneléctrica el otro trabajo importante que tiene que hacer el facilitador es tratar de equilibrar la conversación porque si este operador lleva más de 30 años en la empresa y el otro lleva este lleva 5 este lleva 3 4 5 este lleva 6 años este lleva 8 años pero este operador lleva 30 es muy factible que todos los demás entiendan que este operador además que es un viejo que le gusta que lo escuchen no se calla nunca habla 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 se le puede ir de las manos si el facilitador no 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 genera una especie de control de de los aportes que va a hacer cada uno porque no sé el mecánico va a dar su palabra y el operador dice no eso es imposible ahí está el facilitador que dice estimado por favor tenemos que escuchar es un es un trabajo también arduo el del facilitador porque va a tener que controlar a estos individuos que de repente creen tener la razón en todo y y y estas y estas personas que creen tener la razón en todo no son buenos integrantes para trabajar en equipo son más de alguna manera un poco más individualistas y y el trabajo de equipo poco y nada o sea ellos creen tener la razón la razón y la razón en todo y y ahí el grave grave problema ¿ya? el el RCM el RCM el RCM tiene siete preguntas básicas esas preguntas básicas del RCM se asocian a que con cada una de las respuestas que nosotros vamos a dar a estas siete preguntas ¿ya? nos va a llevar a definir esto ¿ya? más cada pregunta nosotros vamos a dar respuesta con cada una de estos cuadritos que aparecen acá ¿ya? esta metodología usada por las por la la norma eh 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 diez once la diez doce el la el libro de John Murray el RCM2 que se lo recomiendo completamente el RCM2 ¿no? si usted si usted va a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad como trabajo ¿ya? de título sí o sí busque ese libro ¿ya? también se lo recomiendo en caso de que quiera entender mucho mejor el proceso del RCM ¿ya? estos estas siete preguntas del RCM ¿ya? eh asocian entonces la primera asocia a la función principal y asocia al contexto operacional ¿ya? o sea la primera pregunta dice ¿cuáles son las funciones y los estándares de ejecución? ahí ahí está el estándar de ejecución ese esa temática que yo les decía muchacho aquí usted no solamente tiene que decirme ¿ya? qué es lo que hace el equipo ¿ya? no es solamente decir mira el equipo transporta líquido del estanque al estanque este equipo muele el mineral ¿ya? este equipo es capaz de cortar árboles ¿ya? este equipo envasa este equipo genera los filtros de cigarrillos ¿ya? no hay que darle ese estándar de ejecución ¿ya? cuántos cigarrillos por minuto tiene que fabricar ¿eh? cuánto envase de de ketchup tiene que hacer por minuto esta máquina este proceso productivo ¿ya? ¿ya? ¿cuál es el caudal ¿ya? que requiere esta bomba ¿ya? 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 entonces cuando hablamos cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo en su actual contexto operacional ¿ya? entonces tenemos que agregar además el contexto operacional en nuestro análisis ¿ya? no solamente hacer entender la función principal tengo que señalar el contexto operacional ahí está contexto operacional ¿no? vital para el desarrollo funcione con su estándar de desempeño ¿ya? y su contexto operacional sin eso difícilmente vamos a poder avanzar ¿pues en qué forma falla el equipo con respecto a la función que cumple en el contexto operacional y la pregunta número dos no son los modos de fallo son las fallas fallas funcionales ya que me dicen ¿qué forma ya? falla el equipo no se puede fallar de una forma total o puede fallar de una forma parcial y hay todo asociado al contexto operacional ¿ah? entonces recuerde una falla funcional total 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 o parcial va a ir dependiendo ¿ah? que 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 análisis vamos a hacer primero porque yo no puedo no entregar una falla funcional total y una falla funcional parcial tengo que entregar sí o sí no 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 me no me queda de otra ¿ah? no es que usted diga no yo voy a entregar solamente la falla total no no tiene que entregar la información de la falla total y las fallas parciales la pregunta número 3 la pregunta número 3 me dice ¿qué causa cada falla funcional? ¿cuál es la causa? ¿ah? y la causa es el modo de falla o falla modo de falla ¿ah? esa sería la causa ¿ah? de cada falla funcional aunque sea total o si es parcial ambas van a tener causas que originaron esa falla funcional total o falla funcional parcial y eso lo llamamos los modos de fallo además el FMK que le hablé anteriormente FMK nos habla de el análisis del modo de fallo su efecto y criticidad entonces lo que aquí estamos haciendo también es un análisis de modo de falla claramente ¿qué ocurre cuando sucede una falla? pues aquí estamos la respuesta a esta pregunta es el efecto ¿ah? también el síntoma el síntoma de una falla pregunta cinco ¿cómo impacta cada falla? el impacto el impacto en el proceso productivo el impacto en la seguridad en el medio ambiente el impacto para la empresa ¿ah? el riesgo que va a tener la empresa en caso de que ocurra esa falla funcional y eso es la consecuencia la consecuencia ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? ¿ah? y a esas nosotros le vamos a llamar las acciones proactivas el RCM habla de acciones proactivas y ahí genera tres grandes tareas ¿ah? la tarea de condición la tarea de sustitución cíclica y la tarea de reacondicionamiento cíclico ¿no? y por último cuando ya no tengamos la claridad de de una tarea de prevención ¿ah? significa que aquí vamos a decir mira aquí imposible prevenir este modo de fallo es mejor que se dé ¿ah? entonces la pregunta siete apunta a eso ¿ah? ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta tarea? y el RCM habla de acciones a falta de es el nombre que tiene y las acciones a falta de son tareas de reacondición no disculpa de rediseño ¿ah? de ningún mantenimiento programado significa que vamos a tener que esperar que el modo de fallo se active genere una falla funcional y ahí solucionamos ¿ah? lo permite si lo permite no hay problema con eso se puede hacer pero siempre dentro de que ese modo de fallo su consecuencia no vaya a ser tan alta que hacer de que se genere ese modo de fallo me traiga obviamente un gran costo un gran riesgo ¿ah? si el riesgo de un modo de fallo es alto bueno generemos tarea a condición entonces el rcm usted siempre lo va a asociar a estas siete preguntas las siete preguntas clásicas del rcm más si pone rcm en todos lados le van a decir las siete preguntas claves del rcm si doy respuesta a esto estoy generando la metodología lo primero es determinar las funciones dentro de todo nuestro set de preguntas la primera tiene que ver con cuáles son las funciones y estándares de ejecución en el contexto operacional el libro que yo le estaba comentando anteriormente el rcm 2 de john murray él lo escribe el 2004 pero él había escrito un libro antes creo que como en el 88 o 98 él escribe su primer libro que después de que sale a la venta se da cuenta de que había cometido algunos errores algunas omisiones y y lo declara y dice que bajo los errores que cometió genera este rcm 2 y y con todos los cambios y mejoras que necesitaba fue ha sido de alguna manera la biblia para las empresas que quieren implementar un mantenimiento central en la confiabilidad en donde él él indica no que una metodología él decía que era un proceso ya utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico ahí pone su énfasis en un activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga yo como usuario quiero que mi activo genere tanto entonces eso es lo que yo quiero como usuario en el contexto operacional ojo hay muchachos porque yo puedo tener un proceso productivo el siguiente o parte del proceso productivo por ejemplo la capacidad que tiene este es de 100 kilogramos por hora esa es la capacidad máxima la capacidad máxima de este tercer equipo es de 100 kilogramos por hora pero usted se dio cuenta que su empresa compró este equipo y este equipo tenía una capacidad de 180 kilogramos por hora usted claramente como como lo observa acá tiene dos posibilidades es decir mira bajo este proceso productivo y bajo este contexto operacional yo no puedo pedirle a mi equipo que genere 180 por más que lo pueda hacer si lo hace voy a tener una acumulación de productos semi terminado acá que me va a generar un una cantidad ya de elementos que me van a provocar posible accidente riesgos de caída suciedad acumulación de productos semi terminados algunos van a ir quedando ahí en la historia y abajo y van a quedar en el tiempo y cuando los voy a procesar ya no están en condiciones de ser procesados y los tengo que desechar entonces no es razonable hacer esto sobre todo con los procesos de just in time que usted en alguna asignatura que probablemente lo ha visto con Félix Pizarro el que el cliente jala la producción por ende cada uno de los equipos está asignados para alimentar y el que viene para recibir y volver a entregar y todo en una cadena de valor muy ajustada sin merma sin acumulación pero puede ser también que usted desee que este equipo tenga una confiabilidad muy alta porque es un cuello de botella entonces también existe la posibilidad que usted diga mira mi equipo va a generar estos 180 kilos por hora pero yo voy a poner acá un almacenaje un almacenaje de productos semiterminados y los voy a dejar con buenas condiciones para que no se me vayan a echar a perder los productos lo que en la minería le llaman el stock pie por ejemplo en la minería después del chancador se va a una parte del mineral se va al proceso y otro se va acumulando otros le llaman acumuladores entonces yo voy acumulando 80 kilógramos por hora ¿con qué motivo? con el motivo de que este equipo yo quiero una confiabilidad alta por lo mismo lo voy a detener cada una vez a la semana para hacerle una mantención que me dura ocho horas y así tener una confiabilidad pero absoluta esas son las políticas lo que esperamos cada empresa para desarrollar tengo que obviamente analizar bien a lo mejor estar guardando 80 kilógramos por hora no me sirve y poder decir que son 120 kilogramos por hora no más la que debería trabajar esta máquina por más que trabaje ciento pueda lograr los 180 no me sirve la voy a regular para que me trabaje 120 y así voy acumulando de 20 kilogramos por hora pero si no voy a tener un exceso de bodega y también el costo si tener material ahí acumulado es dinero perdido por todo lo que podría pasar recientemente había un incendio ahí en en kilicura de bodegas entonces es riesgoso tener material acumulado por muchas razones entonces finalmente acá tenemos que ver qué es lo que quiere el cliente a lo mejor el cliente sabe que no me interesa esto entonces mi equipo para que yo como usuario diga que estaba trabajando de buena manera es que me genere 100 kilogramos por hora independiente independiente de que este equipo ya independiente de que este equipo me pueda generar 180 yo lo voy a trabajar con 100 kilogramos por hora nada más que eso entonces ahí está el contexto operacional y por lo mismo cuando usted hable del contexto operacional es tan importante que hable de su proceso productivo porque eso te da la respuesta es decir mira usted puede estar defendiendo un día su trabajo y usted dice este equipo tiene una capacidad de carga en el proceso tiene una capacidad de transporte tiene una capacidad de moliendas de tanto y alguien te puede decir oye pero ojo que este equipo puede generar más de lo que tú estás comentando y usted ahí lo tiene que tiene que explicar que por lo mismo usted está desarrollando este contexto operacional para que los profesores sepan que por más que el equipo pueda generar 2000 toneladas por hora su proceso productivo no lo aguanta y solamente le permite 250 toneladas por hora y ahí el profesor te va a decir entonces está mal seleccionado el equipo usted va a decir sí lo seleccionaron mal pero en lo que tengo y en lo que hay alguien instaló este equipo acá sobredimensionado pensando en algún momento que iba a aumentar la producción y por ende estaba en un plan cambiar todo o muchas veces algunos gerentes por temas de poco ético de poca ética empresarial los gerentes hacen algún contrato con alguna empresa proveedora ya te compro este equipo y después salen como gerentes de esa misma empresa y te voy a comprar los más caros porque así tenemos este negocio listo lamentablemente puede ocurrir eso y pues lo mismo uno tiene que tener cuando explica y desarrolla esto lo que realmente funciona la capacidad real o nominal y la capacidad máxima que podría tener su equipo mi equipo aquí están sus características técnicas tiene una capacidad de 300 litros por minuto pero lo vamos a ocupar acá solamente a 150 porque no me da más este proceso igual lo mismo este equipo tiene un variador de frecuencia y nunca se ha trabajado con el máximo pero usted lo tiene que explicar la norma SAE J1011 indica que la función es lo que el dueño o usuario desea que realice un activo físico o un sistema que es lo que queremos que realice se debe determinar entonces que es lo que los usuarios requieren que realice el activo físico se deben definir parámetros parámetros requeridos por el activo asociando siempre este activo en su contexto operacional entonces ya que hemos hablado tanto del contexto operacional vemos algunos lineamientos que van a ser necesarios para poder definir el contexto operacional y si usted estuviese trabajando en su proyecto de título usted debería estar pensando en una cinco plana solamente del contexto operacional que es vital y ojo que el contexto operacional no es solamente para un RCM a lo mejor usted está haciendo otro proyecto de no sé de mantenimiento autónomo mantenimiento predictivo en la empresa tanto tanto igual es necesario que usted indique el contexto operacional donde está ubicado el equipo que usted está desarrollando este trabajo porque los profesores y dependiendo los profesores correctores que le toquen no tienen por qué saber que este equipo es de la minera tanto de la empresa tanto no tiene por qué saber que esa empresa produce X producto no tiene por qué saber cuáles son los proveedores de esa empresa y los clientes de esa empresa normalmente en un trabajo de título se indica los proveedores a los clientes el producto que genera la empresa y entre otras cosas entonces independiente de lo que vaya a hacer yo le sugiero que igual desarrolle un contexto operacional las condiciones en las cuales el activo físico tiene que operar o opera dependiendo la empresa que está realizando porque a lo mejor una cosa es lo que se debería y otra cosa es lo que se está haciendo entonces se debe considerar siempre los siguientes factores por ejemplo es importante asociar el perfil del negocio un poquito de historia porque con la historia podríamos dar respuesta a lo que les dije delante porque yo no tengo por qué saber que el equipo que está ahí que genera 2000 toneladas por hora como capacidad máxima está instalado ahí y siendo que la capacidad productiva del proceso es de 500 toneladas por hora llamaría mucho la atención entonces por lo mismo uno habla de historia uno puede decir en el año dos mil diecinueve la gerencia de aquel entonces decide comprar este equipo e instalarlo pensando en un proyecto de expansión lo que no se llevó a cabo por las condiciones sanitarias del país por tema x x de la empresa x de la región x del sector x del país x de a nivel mundial y por lo mismo es bueno que usted indique ahí un poco de historia es indispensable ojo que tampoco no sé bueno puede usted escribir me dijeron ahí unos viejitos que el gerente era un ladrón y por lo mismo dejó con este problema la empresa no tiene que haber evidencia sin juicios de valor aquí todo con hecho y con evidencia a menos que usted me diga en el dos mil diecinueve la empresa demandó a los ex gerentes por esta compra irregular en los cuales el juicio se llevó a cabo y siendo que los mandaron a unos cursos de ética por lo menos eso ya lo tiene lo puede indicar si hay evidencia otro tema del contexto operacional es la ubicación geográfica sumamente importante la ubicación geográfica y hacer un análisis de la ubicación geográfica porque me pasa mucho y yo le digo a mi alumno no sé donde dicen mire profe puso una foto del google map en el google map le dejé marcadito aquí se me olvidó un poquito la estructura de la región metropolitana no por aquí está Puente Alto acá acá va a ir por al menos aquí está en la comuna o de oriente entonces usted me dice mire la empresa puse una fotito del google map y está aquí está ubicada acá en no no estoy dejando muy afuera de la región metropolitana vamos a decir que está en la región metropolitana está acá en general velasque y bueno en la foto vi nada más ubicación entonces usted tiene que analizar el por qué ventajas o qué desventajas también tiene la ubicación que usted me está diciendo de su empresa usted puede decir que la ubicación tiene acceso directo a la autopista general velasque está ubicado a dos kilómetros de américo Vespucio lo que le permite tener una capacidad logística muy importante no así si hubiese estado aquí en Maipú en donde está a quince kilómetros de américo Vespucio o sea que esté ubicada acá tiene una ventaja comparativa ahora usted me dice profe aquí está una empresa más de agricultura entonces toma toda la parte de agricultura que está va a ir dependiendo nuevamente pero desarrolle ese análisis la ubicación geográfica asociada no sé estamos en 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 Coyahuasi y usted me dice mira está a tantos kilómetros de el puerto está a tantos kilómetros de la de la ciudad capital provincia regional por ende ahí ahí encontramos nuestros clientes nuestros proveedores de fácil acceso pero eso es lo que usted me tiene que indicar cuando habla de la ubicación geográfica no es solamente mostrar un mapa y eso espero que que entienda a lo mejor que alguien me diga profe que aquí si lo dejo en Maipú usted se equivocó porque aquí está la ruta setenta y ocho que nos da directamente a la ruta que llega al puerto de San Antonio entonces y mi y mi empresa que estoy desarrollando el trabajo claramente tiene una expansión y venden sus productos eh al mercado chino no sé eso eso es interesante reconocer y saber y explicarlo la ubicación geográfica también tiene que ver con la altura geográfica eh no sé esta empresa está en la costa o está a cuatro mil metros sobre el nivel del mar y por lo mismo su equipo opera a cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar las condiciones operativas de muchos equipos y componentes ya cambian considerablemente si lo trabajo a mil o a quinientos que lo trabaje a cuatro mil metros sobre el nivel del mar hasta un generador vea un manual de un simple generadorcito te dice que la potencia que te entrega es siempre y cuando estemos bajo los mil metros sobre el nivel del mar y ya si usted lleva ese generador a a la cordillera no te va a entregar la misma potencia que en en ciudad o abajo o sea por los quinientos metros sobre el nivel del mar etc el proceso productivo tal como les dije explicar el proceso productivo ya indicar algunas metas de producción que es lo que necesita la empresa ya generar como productos cuántos productos por día cuántos productos por semanas cuánta es la cantidad de mineral que tiene que tener mensualmente anualmente etc cuáles son sus metas cuántos cigarrillos tiene que tener cuántas papas va a sacar este proceso productivo que es un proceso de lavado de papas y lo deja finalmente después de varios procesos más de lavado de limpieza lo envasa y salen papas con una bolsita de dos kilos ese es un proceso productivo genial lo presenta lo explica hace una explicación también de forma general y técnica de los equipos presentes en este proceso productivo no no una explicación de cada equipo de 20 planas no 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 una explicación corta concisa y precisa y si lo va a querer presentar en su defensa los diferentes equipos tenga el cuidado si su proceso productivo no sé está no sé cuál son más de 50 equipos nos va a gastar el tiempo en presentar cada uno de los equipos presenta el programa total del proceso productivo después explica más o menos cuál fue la selección del equipo crítico y se detiene con el equipo crítico hace toda la explicación en cambio si su proceso productivo son 8 equipos 5 equipos que están en serie bueno lo explica a grandes rasgos cada uno de ellos donde llega la papa hay una cita transportadora se lavan se sacan algunos tubérculos se cepillan lamentablemente en alguna no sé en alguna empresa de la agricultura en la actualidad le dan una capa de cera para que quede como brillante que supuestamente no hace daño pero le echa la capa entonces usted tiene que explicar todo ese proceso y de envasado entonces los míos no se van en bolsa se van en unos pales bueno ellos lo explican no hay problema de aquello importante el clima y ambiente laboral como es la comunicación en la empresa como es la comunicación entre pares como es la comunicación entre jefatura como es la comunicación entre mantenedores y operadores como es la comunicación interna cuando usted un trabajador tiene un problema o detecta un problema y lo quiere comunicar es efectiva se puede generar esa comunicación o hay mucha burocracia para comunicar y eso es importante porque si lo establece es que va a tener que tomar sugerencias asociadas a la facilidad de hacer un análisis causa raíz en esta empresa va a ser difícil por este tema del clima laboral los turnos la disponibilidad del personal va a lograr si alguien me dice profe esta empresa trabaja de luna a viernes y la gente se va a su casa no hay problema llega a las ocho va a trabajar se va a las cinco en cambio en la otra no profe aquí son son turnos de siete por siete de catorce por catorce hoy en día después de este tema de la pandemia se generaron turnos de catorce por catorce en primera instancia pudo haber traído beneficios sanitarios porque había menos rotación menos gente en el aeropuerto pero a costa de de que de que tienes hoy en día trabajadores que están reventados porque la energía no se no 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 podríamos decir que la acumulamos en esos catorce días de descanso para ir a llevarla a trabajar difícilmente entonces y los turnos en la minería son de doce horas entonces es es complejo y eso piénselo de la siguiente manera si estamos trabajando por turnos de siete por siete existe una alta probabilidad de que el el último día de de trabajo en estos en este turno se generen más fallas más accidentes porque los trabajadores están pensando más en volver a su casa a eso sumen cualquier temática familiar que lamentablemente el trabajador no puede estar ahí en su hogar para dar algún apoyo un familiar enfermo un cumpleaños y eso va a generar eh falla accidente choque de los equipos el operador estaba pensando más en su en su hogar que mover el la pluma de de buena manera y pasó a llevar un elemento de joven a grande hay hay situaciones eh el reconocimiento de los indicadores de productividad de producción de mantenimiento y cuáles son sus estándares si hay un contrato marco por ejemplo indicar que esta empresa espera tener un x porcentaje de disponibilidad para meta ya de déjeme hacer pasar a dos compañeros ahí o metas de producción metas de productividad ah no sé o este men si o si la empresa tiene que obtener eh quinientos kilos de un producto como meta ah y también nos vamos mostrando cómo ha sido el cumplimiento de estas metas en el pasado eso es importante la identificación y el análisis de de gráfico etc calidad de la materia prima material prima no materia ya ahí le voy a borrar esa la calidad de la materia prima eh puede que genere un daño acelerado a su equipo si usted me dice profe nosotros aquí esperamos ¿no? esperamos que el que el material con el que trabajamos como máximo ¿no? tenga una dureza de X ¿no? eh no sé por la escala Moss eh o queremos que este equipo venga con una máxima porcentaje de humedad del 5% y ocurre en eventos que el proveedor dice mira tengo material para entregarte ya busquemos otro proveedor y el otro proveedor te dice sí pero mira mi materia la 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 materia prima que yo vendo eh tiene un 7% de humedad eso te generará algún daño eh agresivo excesivo en tus componentes en tus equipos ¿no? que sea más duro que sea más duro el material va a ocasionar más fallas más defectos ¿no? si si el cerro es más abrasivo o menos abrasivo ¿me va a hacer algún cambio en el desgaste de mis piezas? claro que sí ¿no? si mi si mi suelo es más abrasivo en una minera que en otra ¿no? es voy a tener mayor eh probabilidad de de fallas de desgaste de las puntas de una de un balde de una mala mecánica voy a tener un desgaste más agresivo en la tolva de nuestros camiones y eso es es importante ir reconociendo ¿ya? cada una de estas calidades también del producto que entregamos ¿no? si es que hay políticas de gestión de activos también indicarlo porque eso me ayuda mucho para también reconocer cómo la empresa se preocupa de de cómo es la comunicación entre operación y mantenimiento en la auditoría que hace constantemente o no la hace ¿no? las capacitaciones que va llevando a su gente que es parte de la de la gestión de activos ¿no? entonces es bueno también que lo indique si no lo tiene bien explicar que la empresa no cuenta con ello ¿no? y por último y ojo aquí es muy probable que se me hayan olvidado se me hayan quedado fuera del tintero ¿ya? muchas otras ¿ya? que esas son las que usted tiene que ir encontrando cuando desarrolle esta visita a la empresa ¿ya? aquí como último puse los planes de mantenimiento actuales ¿ya? que que también lo tiene que indicar ¿ya? también los puede los puede agregar a su trabajo de título no en un capítulo sino en los anexos ¿ya? porque ojo el RCM no es para inventar la rueda aquí vamos a generar nuevas actividades de mantenimiento que van a traer consigo una mejora a sus planes porque su equipo ya tiene un plan de mantenimiento ¿ya? el equipo que usted va a seleccionar ya tiene un plan de mantenimiento solamente que usted ahora se va a poner desde el punto de vista de lo que está viviendo su equipo porque el fabricante te entregó un plan de mantenimiento en donde él generó esta pauta este plan de mantenimiento en condiciones prácticamente óptimas de su equipo ¿ya? no no generó no generó este este estudio ¿ya? no generó este estudio de hacer un plan de mantenimiento ¿ya? en un en un cerro tan agresivo ¿ya? en un cerro eh donde donde los baches ¿ya? son de todos los días problemas de de amortiguamiento ¿ya? si si usted tiene una una flota de camiones está a cargo de una flota de camiones ¿ya? usted tiene que ver la realidad también de la vía las calles de 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 no de Chile sino que de donde va su equipo porque esos son el contexto operacional que me va a decir mira aquí el el fabricante no me dijo nada asociado a que había que cambiar los amortiguadores y aquí claramente tengo que generar entonces una actividad de condición para ir verificando el estado de mis amortiguadores porque ya he quedado en este puro mes eh cinco veces votado en ruta por problemas de los amortiguadores ¿ya? o desgaste agresivo de los neumáticos ¿ya? así que eh es indispensable el el tema el el hace como dos años hicimos un estudio con uno con un muchacho en en Juan Codoseo sí Juan Codoseo de de qué neumático tenía mejor comportamiento en en diferentes partes de Chile y sobre todo más que de asociándolo al a a la ubicación y al al piso ¿ya? entonces habían algunos eh neumáticos que tenían un mal comportamiento en carretera eh de asfalto pero eh su performance principal eran en en fainas mineras donde habían caminos de tierra tenían mejor comportamiento que otros ¿ya? eh ahí estudió como cuatro marcas ¿ya? y y entregamos a la empresa un un muy buen estudio en donde ellos ahora pueden decir mira esto neumático cambienle a todo nuestro equipo que están trabajando en movimiento interno porque eh hay empresas que son obviamente la que uno ve en 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 la sesenta y ocho el típico Turbo Pullman pero hay otra empresa que presta el servicio al interior mina ¿ya? para ir llevando todos los todos los días y a cada instante trabajadores del campamento los suben hasta eh el track shop o los suben hasta eh la zona donde van a bajar al pique ya mediante un winche para llevarlo a una minera a una mina subterránea pero hay mucho transporte al interior ¿ya? otros están al interior de de túneles que que pasan en cambio eh buses entonces eh para eso ahora nos usamos este tipo de neumáticos porque no sé por los de good year tienen mejor comportamiento en ruta pavimentada que en caminos de tierra para los caminos de tierra no sé por los fire y y es el contexto operacional insisto es el contexto operacional que uno no lo tiene que dejar afuera frente a ningún trabajo de título frente a ningún análisis que uno pueda desarrollar en el futuro como ingeniero ¿ya? eh las funciones las funciones nos van a permitir eh reconocer lo que queremos del sistema lo que queremos de nuestro activo lo que queremos de nuestro equipo sugerencias sugerencias usted tiene la pos ya hay mucha literatura de esto que que desarrolla el análisis del rcm de el equipo completo pero hay otros que dicen mira es mejor tomar un subsistema y hacer el análisis del rcm ¿ya? algunos lo hacen hasta por un componente un componente mayor obviamente dentro de un equipo que es más complejo ¿ya? pero muchas veces yo les digo a mi alumno pues no desarrolles el plan del rcm ¿ya? el otro día le mandé una invitación para un trabajo de títulos para dos trabajos de títulos que están ya desarrollando su su segundo avance ¿ya? y mi alumno le había dicho que desarrollara el rcm pero con una mirada más magra ¿ya? y o sea él estaba haciendo ese cargo de un tono si mal recuerdo ¿ya? y él me me hizo la la división de componente y me estaba haciendo rcm por componente ¿ya? y por lo mismo le cuesta ¿ya? le cuesta mucho más ¿ya? le cuesta mucho más generar ¿ya? le cuesta mucho más generar la función principal los modos de fallo y si es más macro por ejemplo voy a hacer el rcm del torno completo ¿ya? eh se va a facilitar todo ¿ya? así que sugerencia siempre de lo más macro a lo más micro ¿ya? eh ahora si usted me dice que yo tengo un camión de alto tonelaje y es o tengo una rotopala a una rotopala y le diga no entonces elígete un subsistema no no elija todo el equipo porque tiene muchas funciones principales una rotopala entonces enfócate en una de su subsistema va a ser más fácil y lo vas a poder llevar a cabo muy grande se te va vaya a tener que generar como cien actividades diferentes no sé no te lo recomiendo finalmente acá muchachos como profesores queremos que usted tenga la capacidad ¿ya? la capacidad de eh desarrollar una metodología que se le explicó que se le enseñó ¿ya? que es lo que le indicamos asociado a cómo debería quedar en una estructura de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad usted lo lleva a cabo ¿ya? y sobre todo si no va a ser un un RCM de de escritorio ¿ya? sino que usted me dice no profe yo cuando fui a la 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 ahí entonces tenemos que entender cuál es la razón del por qué nuestro equipo se encuentra ahí ¿eh? y tal como les comenté en su momento vamos a tener funciones que son funciones primarias ¿eh? las funciones primarias son funciones que constituyen la razón principal por la que el activo físico o sistema se adquirió por parte del dueño ¿eh? por ejemplo para mover el líquido de cierto punto hasta cierto punto por eso compré ese equipo ¿eh? que me lleve el mineral desde la ubicación de la pala mecánica a botadero ¿eh? a esta velocidad nominal con esta capacidad de cargo ¿eh? a cincuenta kilómetros no cuarenta kilómetros por hora como velocidad nominal ¿eh? pero además que tenga la capacidad de transportar doscientos cincuenta toneladas ¿eh? pero también va a tener funciones secundarias las funciones secundarias ¿eh? eh tiene que cumplir eh algunas tareas que están asociadas al cumplimiento de algún requerimiento gubernamental regulatorio ¿ya? tanto por el país o por la misma empresa ¿no? y están asociadas más que nada a a las temáticas de protección control confort ¿eh? de apariencia como les comenté un un trabajo de título que asociaba a a a las funciones secundarias de un bus ¿eh? que era el 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 RCM que se hizo al sistema de aire de climatización tanto calefacción como aire acondicionado y al baño ¿eh? que que dentro de una faena minera ya en caso de que el baño no funcione ese equipo no entra no puede estar funcionando ¿ya? eh no así lamentablemente en en algunos buses que uno puede tomar ¿ya? de no sé pues de Santiago a Viña ¿ya? te pueden decir ¿no? está en reparación el equipo y y no llegar a fiscalizarlo y no el bus se va a venir igual de Santiago a Viña ¿ya? pero hay empresas que que van a decir vamos a mis viejitos si no me los tenéis con con baño recuerda que el viaje de faena hacia arriba ¿ya? eh dura 40 minutos dura una hora y y si no cumples ¿ya? en en el contrato que firmamos dice clarito que usted me tiene que entregar las condiciones de confort ¿ya? si no tiene el el sistema de de calefacción yo no quiero llevar a mi viejito ahí a a menos 5 grados bajo cero que en la temperatura ambiente ¿ya? entonces sí hay que hay que poner atención también en las funciones secundarias ¿ya? pero como les dije en esta en esta en esta clase nosotros nos vamos a enfocar en tareas primarias y para ayudarse ¿ya? a encontrar estas estas tareas ¿ya? estas tareas eh o funciones precisamente de funciones primarias eh tenga siempre este siempre atento a algunos parámetros como velocidad de producción temperatura carga calidad del producto cantidad de productos por tiempo eso te va a ayudar mucho presiones caudal a desarrollar tu función principal porque a partir de esos parámetros son los parámetros que el equipo tiene que cumplir eh para tener un estándar de desempeño ¿ya? eh deseado ¿ya? porque si no cumplo la cantidad de productos por semana por día por hora ¿ya? o no cumplo con la velocidad ¿ya? tengo una falla funcional parcial ¿ya? entonces la redacción la redacción de la función también es importante que siempre demos inicio con un verbo así parte una función siempre con un verbo en infinitivo o sea en un verbo que termine en terminar er oir ¿ya? como transportar ¿ya? compactar poner ¿ya? moler podría ser ¿ya? en ir podría ser comprimir ¿ya? comprimir cierto gas ¿ya? a tanta presión ¿ya? y por lo mismo el verbo que usted va a utilizar ¿ya? va a depender el equipo que estemos analizando ¿ya? totalmente el verbo que utilicemos tiene que ser una vez que sepamos cuál es el equipo o subsistema que nosotros vamos a utilizar ¿ya? luego viene el objeto ¿ya? el objeto está asociado si es que voy a comprimir un aceite hidráulico un gas si voy a moler ripio si voy a moler concentrado mineral ¿ya? si voy a transportar ¿qué? ¿qué voy a transportar? frutas papas concentrado mineral o mineral ¿ya? ahora sí ya y finalmente el estándar esos parámetros que habíamos visto anteriormente como parámetros de velocidad ¿ya? de carga de caudal de presión también va a estar asociado a ese mismo verbo ¿no? entonces la redacción siempre va a ser iniciando con un verbo ¿ya? con el objeto que quiero desarrollar ese verbo ¿ya? y el estándar de desempeño con un numerito un numerito mágico que le vamos a llamar ¿eh? un ejemplo clásico de esto es por ejemplo el cielo ¿eh? es una bomba ¿ya? ¿ya? cuya función principal es llevar un líquido agua potable agua de un pozo ¿ya? un aceite un líquido corrosivo de un estanque a un estanque B a lo mejor esa bomba tiene que transportar un ácido sulfúrico ¿ya? desde el estanque A al estanque B y el estanque B es el camión cisterna que está esperando ahí el ácido sulfúrico ¿ya? para llevarlo a la minera ¿ya? y poder hacer el proceso ¿ya? minero de la exiliación por ende lo lo más sensato es decir esta bomba tiene que ser va a ser transportar ¿ya? transportar un líquido desde el estanque A ¿qué ojo que podría ser desde el pozo ¿ya? o desde el estanque que tenga un nombre a lo mejor en su empresa tiene un nombre ese estanque ¿ya? o sea hay que transportar un líquido desde el estanque A al estanque B que ese estanque B podría ser ¿ya? hasta la copa de agua de una villa de una población ¿no? entonces aquí de alguna manera yo ya tengo mi verbo mi objeto que tengo que lograr pero falta el el criterio de desempeño el estándar de desempeño ¿ya? y el estándar de desempeño entonces va a ser que se cumpla ¿ya? con un caudal mínimo de doscientos litros a eh centros litros por minuto ¿no? esas son las condiciones ¿ya? que nos dimos ¿no? entonces como función principal esa es la que voy a tener que va a ser transportar y por lo mismo puedo después de manera fácil decir si mi equipo tiene una falla funcional total y eso va a corresponder cuando yo instale un caudalímetro acá si el caudalímetro me dice que es cero bueno tengo cero caudal significa que mi equipo está detenido y tiene una falla funcional total pero lo mejor aquí me dice mira tiene ciento veinte litros por minuto tengo una falla parcial ¿ya? tengo una falla parcial también puede darse que usted vaya a ver y revise y salga ciento noventa litros por minuto quizás ese porcentaje de baja está permitido por el usuario ¿ya? no tiene que también usted cegarse no solamente doscientos litros por minuto hay que poner rango hay condiciones que son propias del día ¿ya? del ambiente de la temperatura que me pueden dar una variación ¿ya? ahora lo que no voy a permitir que sea ciento cincuenta eso eso no por nada o ciento sesenta pero si me está dando ciento ochenta porque inicié el día y mi sistema parte obviamente más lento pero después de un par de horas ¿ya? ya se regula y ahí mantiene entre ciento noventa doscientos cinco ¿ya? bueno no tengo una falla funcional parcial ¿ya? porque yo como usuario sé que trabaja en esos rangos ¿ya? y eso para cualquier equipo muchacho para cualquier equipo uno finalmente tal como se lo indiqué es lo que el usuario permita ¿ya? no es lo que el fabricante te entregó porque si no tendríamos que haber generado esos dos mil toneladas por hora que hablábamos delante y y no era la idea la bomba este ejemplo clásico era fácil de determinar que queríamos que hiciera nuestro equipo ¿ya? pero en otras condiciones en otras condiciones se hace más complejo ¿ya? y para lo mismo hay algunas metodologías que nos ayudan a determinar la función principal ¿ya? y por ejemplo tenemos la metodología CIPOC ¿ya? que viene del acrónimo ¿ya? de la palabra en inglés que asocia al proveedor que en este caso de la bomba que vimos anteriormente nuestro proveedor sería el estanque A el input la entrada ¿ya? sería el líquido ¿ya? ese líquido corrosivo ese líquido inflamable ese petróleo ese esa agua potable ¿ya? esa agua salada ¿ya? que estoy sacando ¿ya? del mar para mi proceso de osmosis ¿ya? va a depender que esté analizando y si entonces tengo mi cliente mi cliente mi proveedor ¿ya? tengo mi proveedor disculpen mi proveedor el que me está alimentando ¿ya? que sería la la el estanque A tengo este elemento que es la entrada después tengo el proceso que era la generación de ese transporte ¿ya? que en otro caso puede ser la compactación que en otro caso puede ser la generación de de pegarle un filtro al cigarrillo ¿ya? eh puede ser mi proceso la esa maquinita que hace todos estos dobles que necesita este este clic ¿ya? eh va a depender insisto el el proceso productivo ¿ya? porque el proceso productivo probablemente parte eh con un alambrón ¿ya? después alambrón se pasa por algún proceso térmico ¿ya? eh que lo hace algún equipo una máquina un activo posteriormente corta ¿ya? posteriormente viene y le hace esta forma ¿ya? o hace esta forma y después lo corta puede que la misma máquina haga los dos procesos ¿ya? o puede que sea un proceso separado insisto va a depender después recae para este otro elemento y y una pinza automatizada vienen eh toman este y lo encajan acá y van juntando hay otro elemento que va contando ¿ya? la cantidad de esto ¿ya? y cada veinte detiene se llena una cajita la cajita se mueve viene un cimiento hidráulico que empuja la cajita lo lleva a una transportadora por mientras vuelve a llenarse ¿ya? la próxima cajita con veinte det ¿qué estoy analizando? depende depende cuál era mi equipo crítico pero cada uno de ellos tenía claramente un proveedor o el análisis de agua arriba que uno hace ¿ya? teníamos una entrada que era el talambrón ¿ya? o que era este producto semi terminado ¿ya? el proceso que era tomarlo ¿ya? apretarlo y encajarlo en el clip ¿ya? luego tiene una salida que sería este producto ¿ya? terminado ¿ya? y se lo entrega al cliente ¿ya? que es la máquina de envasado ¿ya? ¿ya? tengo proveedor tengo entrada tengo el proceso propiamente tal tengo la salida y tengo un cliente yo con eso ¿ya? por cada equipo de mi proceso productivo puedo estar pensando que estoy desarrollando ¿ya? estoy desarrollando mi función principal porque a partir de esos cinco tópicos ¿ya? digo ah mi equipo yo ya sé cuál es la función principal que tiene o que debería tener ¿ya? hay una metodología que es más corta más simplificada que del CIPO ¿ya? que deja fuera ¿ya? lo que el proveedor y el cliente y se preocupa solamente de la entrada del proceso y salida ¿ya? ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? ¿cuál usaría? depende de usted depende de su profesor guía ¿ya? eh para tomar la decisión de cuál usar y cuál no ¿ya? ya la falla funcional la comenzamos de vuelta del break vamos a tomar un break de diez minutos ¿ya? y ahí ya comenzamos con la falla funcional y con el primer tópico de entonces ya teniendo considerado la el contexto operacional la función principal de nuestro equipo seleccionado inicialmente nosotros buscamos la forma ¿ya? que este activo podría generar una no conformidad a nuestro usuario ¿ya? y esta no conformidad la tenemos que redactar de cierta manera para que sea fácil en el entendimiento de la búsqueda de los modos de fallos ¿ya? que va a tener cada falla funcional en sí la SAE J-10-11 yo les comenté que iban a ver algunos extractos de de esta de esta normativa ¿ya? dice que la falla funcional ¿ya? es un estado en el que un activo físico o sistema ¿ya? no se encuentra disponible para ejercer una función específica si esto hubiese quedado hasta ahí ¿ya? si eso hubiese quedado hasta ahí yo claramente tendría que pensar que una una falla funcional es cuando mi equipo se detiene ¿ya? si esto hubiese llegado hasta ahí ya que aquí me hubiese dicho un estado en que un activo físico no se encuentra disponible para ejercer una función específica ah o sea tiene una falla o sea está detenido ¿ya? pero se agrega eso no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado ¿ya? por lo mismo si yo deseo que mi equipo esté funcionando a 200 litros por minuto ¿ya? con su rango más o menos ¿ya? y me genera 100 litros por minuto es que no estoy cumpliendo por ende no me encuentro mi equipo no se encuentra disponible para poder ejercer esa función con ese nivel de desempeño deseado y por lo mismo ahí nace una falla funcional total o parcial ¿ya? total o parcial además ¿ya? nos describe ¿ya? ¿qué es una falla potencial una falla potencial es una condición que yo puedo identificar porque esa condición me está entregando un síntoma ¿ya? y ese síntoma muchachos ¿ya? puede ser un aumento de temperatura esa condición puede puede ser una fuga de algún líquido ¿ya? de algún aire comprimido puede ser un ruido anormal ¿ya? del sistema ese ruido que lamentablemente muchos se empiezan a acostumbrar y piensan que el equipo siempre funcionó con ese ruido y no es así ¿ya? esos de alguna manera son los síntomas que me genera el equipo ¿ya? entonces la falla potencial una condición identificable o sea si usted escuchó algo raro sintió una vibración extraña o sea ha encontrado una condición identificable que indica que una falla funcional una falla funcional está a punto de ocurrir o está en proceso de ocurrir por ejemplo mi equipo empieza a vibrar de manera excesiva y el equipo no se detuvo y el equipo no ha bajado su rendimiento sigue generando las capacidades que yo no tengo considerado como función principal pero no es lógico que tenga esa vibración que te está diciendo el equipo ojo estoy avisando tengo una falla potencial y esa falla potencial muchachos lo podemos describir como el modo de falla eso es lo que vamos a buscar el modo de falla es una falla potencial y el modo de fallo recuerde tiene un efecto y cuando describimos los efectos también describimos el síntoma está todo unido acá entonces una falla potencial en ojo que en una en una presentación de trabajo de título por ejemplo el Andrés siempre le pregunta a los alumnos estimado sobre todo cuando el trabajo de título quedó muy bien los profes empiezan a buscar preguntas por otro lado se quedó clarito y todo por eso yo igual uno uno le dice a los estudiantes cuando tienen que hacer una presentación no dejen todo no tienen que encargarse de dejar todo todo claro en la primera parte si después vienen preguntas y usted también tenga la astucia de guiar esas preguntas ¿ya? en estos procesos uno también entonces uno tiene que tener ese esa esa astucia para guiar ¿ya? unas preguntas entonces uno podría dejar un poco débil una parte porque así me van a preguntar por acá pero imaginémonos que no hay profesores que también les gusta hacer preguntas de contenido y me recuerdo que siempre el Andrés el profesor Andrés Arañi pregunta por ejemplo ¿qué es una falla potencial? y a usted se le olvidó todo ¿no? y y queda ahí como que el profesor uno como profesor guía no 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 me gusta cuando los los estudiantes quedan ahí pillados y no saben dar la respuesta sé que no me están preguntando a mí pero igual no no le gusta que pasen por ese proceso ¿ya? que más encima se ponen nerviosos después no responden bien y el trabajo de título que era para un 100 al final le dicen no vamos a ver que pongamos los 80 porque no tuvo ¿ya? la la respuesta clara a las preguntas que le hicieron la comisión ¿ya? entonces muy clarito una falla potencial es una condición identificable es un modo de falla no es un sinónimo podría decir ¿ya? eso es bajo la SAE J1011 ¿ya? John Mulvey hablaba de dos cosas hablaba de la falla y hablaba de la falla funcional ¿ya? hablaba de ambos para que también lo lo tenga claro y falla lo definía como la incapacidad de que cualquier activo ¿ya? la la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que los usuarios quieren que haga y la falla funcional lo definía de la siguiente manera como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario en la primera parte no hablaba de de esta función aceptable después dice no la falla funcional que el usuario no necesariamente porque mi equipo esté funcionando a 180 litros por minuto siendo que puede tener habíamos dicho 200 pero a lo mejor es aceptable por el usuario ¿ya? y ha sido aceptable por el usuario porque le han demostrado ¿ya? que que no sé que el que los primeros 20 minutos o la primera hora ¿ya? el el equipo está en un proceso inicial ¿ya? y y y por ende no puede producir de inmediato lo que nosotros queramos ¿ya? cada vez que parte el equipo a las 8 de la mañana parte en ralentí y después de 20 minutos o media hora ¿ya? empieza a funcionar ya de forma continua porque el proceso así lo demanda ¿ya? hay hay funcionamiento aceptable ¿ya? dice sí el usuario dice no yo yo permito que que estemos trabajando en algunos minutos de del proceso a 180 la identificación la identificación de las fallas funcionales en la forma en que falla un activo ¿ya? en satisfacer las funciones primordiales y las expectativas del usuario ese va a ser entonces la falla funcional ¿ya? son estados son estados de fallas que identifican los estados no deseados del sistema ¿ya? son estados de fallas por ende estas fallas funcionales están directas en relación con las funciones ¿ya? que espera el usuario por ende es tan importante reconocer ¿ya? y describir de buena manera las funciones principales de un equipo ¿ya? ¿ya? un ejemplo ¿ya? de las fallas funcionales ¿ya? van a ser la siguiente tengo una falla funcional total que nosotros vamos a redactar por ejemplo falla funcional incapacidad total de generar el transporte de mineral ¿ya? incapacidad total de eh conminuir ¿ya? el mineral capacidad incapacidad total de generar el el corte ¿ya? de las barras de acero ¿ya? incapacidad total de fundir estas chatarras bueno un horno estamos analizando un horno de inducción ¿ya? entonces al decir la incapacidad total estamos siempre describiendo la falla funcional total por otro lado tengo la falla parcial que ese es es más complejo porque tengo que saber qué es lo que quiere el usuario el activo genera caudal pero solo un 70% de lo he diseñado ese es tu límite aceptable si fuese un 80% el usuario lo acepta sí lo acepto pero si me genera solamente un 70% yo voy a decir que está en una falla parcial si está en un 50% para qué decir si está en un 10% para qué decir ¿ya? pero me pongo ese límite porque el usuario me dice si yo yo puedo soportar ¿ya? ese ese margen de error que ojo que que no es una constante son momentos ¿ya? ahora si no confundirse si esto es diario y todos los días está generando 70% es una falla pero aquí estamos hablando ¿ya? de que van a haber momentos de que va a bajar la carga pero no significa que sea ¿ya? una falla funcional parcial sino que son condiciones operativas que hace que vaya bajando o subiendo ¿ya? ya ¿cómo vamos registrando toda esta información? ¿ya? esta este registro el RCML lo llama la hoja de información en donde vamos a ir dejando el nombre ¿ya? de nuestro sistema de nuestro equipo ¿ya? por ejemplo el rotopala rotopala y la rotopala tiene algunos subsistemas ¿ya? unidad motriz entonces yo voy a analizar la función de la unidad motriz ¿ya? que puede ser transformar la energía química de la combustión en energía mecánica para generar una velocidad estándar una velocidad nominal ¿ya? de 1600 RPM ¿ya? ¿ya? o a lo mejor es un motor eléctrico ¿ya? ahí hay que obviamente ir observando que estamos viendo ¿ya? y con un torque ¿ya? de tanto ¿ya? entonces ahí yo estoy generando mi verbo mi objeto y mi estándar de desempeño deseado como enumeré dos parámetros enumeré un RPM y enumeré un torque ¿ya? yo también tengo que poner atención que a lo mejor voy a generar en primer lugar ¿ya? una falla funcional total la incapacidad total de generar este esta conversión de energía química energía mecánica una B que voy a decir que me genera el equipo el movimiento pero con una RPM más baja y una C que me genera movimiento pero no con el torque requerido también puede ser otro equipo que me diga mira nosotros necesitamos presión presión y caudal eso está dentro de tu estándar de desempeño por ende la falla funcional A va a ser una falla funcional total la B va a ser una falla funcional parcial pero que va a estar asociado a que no cumple el caudal y una C va a ser parcial pero que no cumple la presión puede ser también que no sea presión que sea temperatura bueno va a depender el activo que estemos analizando o el subsistema que estemos analizando ok eso es lo que tenemos que analizar en primer lugar y tener claro para poder describir función y falla funcional y ir acumulando toda esta información en nuestra hoja de información acá por ejemplo tengo una función principal que dice abrir y cerrar mordazas de plato sosteniendo el componente en un rango de presión de 1 a 20 bar si se da cuenta las funciones siempre dejamos un un valor cuantitativo e importante porque si yo pusiera abrir y cerrar mordazas de plato sosteniendo el componente ¿cómo puedo lograr esa falla funcional parcial? no podría lograr la falla funcional total de inmediato pero la falla funcional parcial se me hace difícil poder desarrollarla y cuando yo reviso trabajos de título tanto mío los avances de mi estudiante o de otro colega siempre se quedan ahí muchos errores que no generan una buena propuesta de función principal la generan sin un estándar y por lo mismo veo que hay puras funciones disculpen hay puras fallas funcionales totales aquí usted puede verificar que la una mordaza no abre ni cierra este es de un torno CNC este equipo es un equipo CNC y tenía varias funciones no necesariamente un equipo va a tener solamente una función principal eso también hay que tenerlo claro va a depender la envergadura del equipo el equipo B dice no es posible regular la presión de la sujeción de la mordaza o sea me genera una presión para apriete para apretarlo pero no lo puedo controlar y eso es dificultoso porque dependiendo el el material la pieza que voy a tener que tomar puede ser un material más blando y si mi mi mordaza lo aprieta con 20 PSI va a dejar la marca de la mordaza en la pieza yo obviamente voy a tener un problema ahí con la calidad porque voy a sacar esto y mi cliente me dice oye pero mira viene con esta marca no toma no lo necesito así y está en todo su derecho entonces ahí yo tengo que tener claro que puedo tener una falla funcional total y otra parcial el equipo va a seguir funcionando este componente va a seguir apretando las piezas pero no genero ya la sujeción que yo quiero bajo un control y eso se debe que se están generando algunos modos de fallo que me generan eso una válvula de control probablemente tengo ahí entonces ahí empieza el análisis de los modos de fallo vamos a dar un poquito de recorrido para que no nos vayamos a la próxima semana sin reconocer que son los modos de fallo y así la próxima semana comenzamos desde acá de los modos de fallo entonces ¿qué es un modo de fallo? son los eventos que determinan la generación de una falla funcional de un activo físico este modo de falla se relaciona con la pregunta número tres de la receta un modo de falla según John Murray es cualquier evento que causa una falla funcional entonces un modo de fallo ojo va a estar ahí va a ser potencial una falla potencial porque ese modo de falla no significa que se va activar siempre se va activar de vez en cuando y por lo mismo yo voy a hacer un seguimiento de ese modo de fallo si es que vale la pena hacer el seguimiento a lo mejor no me vale la pena hacer el seguimiento y es más económico que ese modo de fallo se active genere la falla funcional y lo reparo porque quizás es muy costoso hacerle ese seguimiento o no existe la tecnología para hacer ese o o no existe la capacidad para donde está este componente que está generando este modo de fallo instalar algún sensor no están los espacios tendríamos que que hacer el equipo de nuevo no vale la pena el rcm habla de no vale la pena cuando asocia dinero análisis económico no dice desarrollar un análisis técnico y económico dice analice técnicamente la posibilidad y verifique si vale la pena y si valen la pena para el rcm el análisis económico por si acaso igual cuando lleguemos allá la próxima sesión lo voy a volver a indicar y aquí en los modos de fallo no se puede poner muy creativo y que le dé el don de la palabra no para nada aquí trate de que su redacción sea muy concisa y precisa y siempre tiene que estar estructurada por un sustantivo y el verbo sustantivo por ejemplo rodamiento con picadura rodamiento fracturado manguera con fisura y lo otro no abuse no abuse de expresiones como rotura y sobre todo de falla porque muchos ponen falla de la batería falla de el eje pero ¿qué le pasó al eje? se fracturó se fisuró está desbalanceado ¿qué le pasó a esa manguera? se cortó o se se soltó un niple o o tiene una obstrucción sea bien preciso de lo que usted quiere informar y no ponga solamente falla porque falla no te deja la posibilidad para tener claro de qué estamos hablando y tener claro después qué vamos a buscar cuando empecemos a analizar los efectos de esa falla por ende cuando usted tenga el activo o el componente o el subsistema que se va a hacer cargo de preferencia véalo siempre con su profesor guía si va a ser del activo de un subsistema o un componente no le recomiendo un componente pero algunos lo hacen ahí lo primero desarrollar la función una vez que tenga la función usted sabe que va a tener fallas funcionales totales por ende busque los diversos modos de fallos que te puede dar esa falla funcional total no es solamente un modo de fallo el que te va a generar un fallo funcional total pueden ser variados y van a ser muchos en caso que usted esté analizando el activo y no un componente si va a ser un componente le aseguro que va a encontrar poquitos modos de fallos y después haga el análisis desarrolle el análisis de un fallo funcional parcial esa limitante que nos hace que no cumplamos ese mínimo establecido por el usuario el usuario dijo no hasta 80% se soporta pero menor no bueno busquemos qué es lo que está generando que el equipo esté funcionando un 50% y ahí están los modos de fallos parciales y ojo no necesariamente un modo de fallo total va a ser más crítico que un modo de fallo parcial porque a lo mejor un modo de fallo total su severidad es más alta pero su ocurrencia es bajísima todo lo contrario de un modo de fallo parcial su ocurrencia es constantemente y su severidad no es tan alta pero tampoco es baja tampoco es baja entonces me queda posiblemente más crítico existe esa posibilidad claro que sí identificar lo más probable que puede ocasionar cada falla funcional estos deben ser aceptados por el usuario cuando nosotros empezamos a identificar ya los modos de fallo y esta falla funcional indispensable que el usuario del equipo nos diga si estoy de acuerdo se debe identificar la causa del modo de fallo con la finalidad de generar una estrategia más amplia de mantenimiento sobre todo a los que queden con mayor criticidad se deben generar un listado de los modos de fallo históricos los que están en el plan de mantenimiento también habla muchas veces de los modos de fallo los posibles modos de fallo probables a ocurrir y siempre considerar el contexto operacional vigente muchas veces también consultamos a otros colegas de otras plantas que han tenido este equipo y le preguntamos qué tipo de falla han tenido y eso nos sirve también para desarrollar estos modos de fallo porque existe la posibilidad que a nosotros se nos haya ido alguna falla asociada a la correa de distribución pero cuando hablé con mis colegas de la planta en el sur me dijeron no nosotros nuestra falla más repetitiva es la rotura de correa no sé por qué puede darse de su contexto operacional que el material es más difícil la temperatura son más bajas o más altas o hay una peor calidad en 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 el proveedor que nos vende esto le a ellos en el proveedor que hay en el sur ofrece una correa de más mala calidad todo eso es que ir analizando y por eso te dice que los modos de fallos deben ser debemos analizar la causalidad además se deben incluir eventos que puedan ser causados por el deterioro por el diseño errores de operación mantenimiento procesos propiamente tal y acá tenemos el seguimiento de este de esta función de su falla funcional total y su falla funcional parcial y en la falla funcional total que teníamos la incapacidad total ni de abrir ni de cerrar nos dice válvula direccional plato obstruida este modo de fallo me genera que la mordaza no no habrá ni cierre o sea una falla total solenoide de la válvula direccional de plato defectuoso contactos eléctricos del pedal de plato están sucios y por otra parte parcial las fallas funcionales parciales no me genera la posibilidad de regular la presión de la sujeción y ahí se puede dar por una válvula reductora de presión obstruida o por un sistema interno de abertura de la mordaza plato obstruido que el control de esta mordaza para darle la presión requerida a este elemento no y esto ya lo vamos a ver la próxima semana vamos a llegar si porque si no no vamos no voy a alcanzar y por tiempo ya estamos a menos de el tiempo que termina la clase y así quería darle algunas instrucciones también muchachos antes antes de despedirme el el día de mañana en la tarde ya van a estar las notas del primer certamen también para los que llegaron más tarde el día de hoy le confirmo que el el segundo certamen va a ser un certamen que se va a desarrollar con un tiempo con un plazo largo no va a ser que usted venga y tenga que dar el certamen ese día solamente y en ese horario va a ser un certamen de forma grupal en esta ocasión ustedes van a desarrollar su grupo no los profesores los profesores no van a asignar los grupos tal como habíamos comprometido aquella vez entonces desde ya elijan su grupo de trabajo el trabajo que vamos a desarrollar en la próxima sesión va a tener que ver con el término del rcm más el uso de el fractal el uso de ese software porque a partir de ahí está el trabajo asociado a la a la clase de la asignatura del de gestión de activo y con eso terminamos ya ahora va va a haber un porcentaje de la nota que va a estar asociado a la entrega de un informe por parte de ustedes estilo trabajo de título y con una defensa también por parte de ustedes ahí ustedes van a tener que hacer una defensa en en alguna en alguna clase sea día lunes o martes y se irá a definir el día de la defensa y el el informe tiene un 60% ya y la defensa tiene un 40% de la nota final del segundo certamen y con eso don esteban la defensa profesor como sería la presentación del trabajo o así es usted hace una ppt y la presente y defiende y ahí junto con el profesor reymi lo aconsejamos también para para que esto no debería nadie reprobar esta asignatura si no es una asignatura que sea compleja no es no es una resistencia material ni elemento pero quiero que en esa presentación nosotros explicarles los detalles que usted y los cuidados que tiene que tener en una presentación de un trabajo de título para que de esta manera desde ya empiece a tener el causar su idea de trabajo de título y cuáles son los pormenores los cuidados etcétera espero espero que les sirva más a usted en su en su enseñanza universitaria y sobre todo en ya en la asignatura que son propias de la especialidad más que lo vea como una temática que los profesores quieren tener algo para para estresar así que que presenten con toda tranquilidad con un tiempo definido yo creo que van a ser unos 10 minutos máximo por grupo o voy a dar un delta entre entre 7 a 14 minutos ahí usted también va a jugar con los tiempos un trabajo de título por ejemplo tiene 20 minutos máximos para la exposición voy a seguir enviándole además invitaciones para defensa de trabajo de título así igual es bueno que que mire usted el próximo semestre ya tienen seminario de título así que ahí también les va a ayudar esa asignatura y ahí trabajen tanto con el profesor de esa asignatura como ya con los profesores que podrían ser su profesor corrector ya muchachos me despido que tengan una buena jornada y una muy buena semana y ya no nos queda nada ya para el tema que esté bien chao gracias hasta luego profe gracias solanch te voy a responder el correito ya profe gracias gracias